Volvemos nuevamente con la información aquí a la sede de gobierno y un tema que habíamos adelantado al iniciar esta entrega informativa, un tema que preocupa muchísimo y lo estamos viviendo en diferentes sectores en el país, no solamente altas temperaturas y focos de calor, estamos hablando de incendios también en el municipio de Zamaipata y en otros puntos del país. ¿Cuál será la situación? ¿Qué medidas se van a tomar? Estamos ya no más en una entrevista vía Zoom. Le queremos agradecer por su tiempo al viceministro Juan Carlos Calvimontes, el exviceministro de Defensa Civil. Nuevamente es un gusto conversar con usted, viceministro, esta vez vía Zoom y usted en la cancha, en el lugar, un momento complicado. Buen día, bienvenido, gracias. Buenos días, un saludo muy cordial a través tuyo a todo el pueblo boliviano, a tu disposición. Viceministro, en una entrevista que tuvimos la pasada semana nos conversaba respecto a dos situaciones que son diferentes. La primera, incendios por focos de calor que se da por las altas temperaturas y la naturaleza cíclica, lo que estamos viviendo, calentamiento global, etc. Por una parte, la parte de la naturaleza y la segunda, los incendios con estas quemas controladas que se descontrolan. ¿Cuál es la situación, por ejemplo, en Zamaipata? ¿A qué se debe? Bueno, en Zamaipata la información preliminar que tenemos es que el fuego ha ingresado de otro municipio, en este caso de algunos municipios de la zona del Valle Cruceño. Evidentemente, en Zamaipata se ha desatado un incendio de mediana magnitud, podríamos decir, pero con el peligro de que esta podía extenderse. Si bien fue una serranía, en el sobrevuelo pudimos observar que el fuego tendía a bajar hacia la zona plana y ahí alcanzar no solamente la carretera, sino algunos poblados habitados. Y por otra parte, había un foco también que se estaban extendiendo hacia habitables, es decir, a zonas donde tienen su propiedad y cultivo algunas familias. Y por eso es que se actuó de forma inmediata. El día de ayer, en la mañana, se hizo un reconocimiento, aprovechando la plena predisposición del Ministerio de Gobierno, quien nos proporcionó un Super Puma y se hizo un reconocimiento y se determinó a actuar de forma inmediata por los antecedentes que le comenté anteriormente. A la una de la tarde, ya el Super Puma empezó a hacer ya las primeras descargas en puntos estratégicos. Leíte una vez más en aquellos puntos donde el fuego estaba avanzando hacia la carretera que conecta Santa Cruz con los valles y aquellos lugares donde se encontraban ya algunas zonas pobladas. Se han hecho siete descargas, alrededor de 14.000 litros aproximadamente. Se han logrado sofocar estos focos que estaban poniendo en peligro a la población. Y el día de hoy se va a continuar, teniendo previsto que si no cambia el curso del juego, tal vez en el transcurso del día él mismo pueda ser controlado. A partir de ahí ya se va a desplazar un campamento con personal de bomberos, tanto del ejército como del gobierno municipal y del gobierno departamental, para que tengan ya controlada la zona. Viceministro, disculpe que insiste en este tema, pero es muy importante saber las causas para ver qué medidas se van a aplicar. ¿Se conoce o se está investigando respecto a las causas del por qué se están generando estos incendios, específicamente en Samaipata? En Samaipata la información que nos ha proporcionado el alcalde y el equipo técnico de Samaipata es que el juego ha ingresado con los municipios que colindan con los valles cruceños. Ustedes saben que hace bastante tiempo se han desatado incendios en los valles cruceños y de ahí es que el juego ha... es la primera hipótesis. Pero también con el sobrevuelo hemos visto que existen lugares donde se está haciendo un chaqueo, ¿verdad? Aparentemente son chaqueos controlados. Ahora no sabemos si los mismos tienen o no tienen la orden respectiva para realizar los mismos. De todas maneras, al equipo de nuestro viceministerio, nuestro equipo técnico que tenemos en Santa Cruz y en cabeza, como son los comandos de incidencia, se les ha instruido que también hagan una investigación respecto a esa identificación de esos focos de incendio que se ha podido ver desde el aire que tienen la finalidad de una extensión, podríamos llamar, de su área de cultivo, de su área agrícola. Y en todo caso vamos a tener una información, yo creo, que en el transcurso de la semana. No es fácil, son lugares muy alejados, son lugares casi inaccesibles donde está ocasionando el fuego, pero la importancia de actuar de forma inmediata en Zamaipata es porque estaba afectando lugares turísticos estratégicos del municipio y había bastante preocupación, como se ha podido percibir desde el aire, que el municipio de Zamaipata tiene hermosos lugares turísticos, lugares donde el agua filtra desde la serranía y crea hermosas cascadas donde la gente gusta ir a visitar y por eso es un lugar esencialmente turístico. Lo reitero una vez más, los motivos estamos en investigación, tengan la certeza de que nosotros vamos a actuar conforme determina la ley. Hablaba usted, viceministro, de parques de atractivo turístico importantes, pero de difícil acceso, también en el parque Caía, ubicado en el municipio de Pailón, los bomberos y voluntarios están pidiendo ayuda para poder sofocar los incendios focalizados en el lugar. ¿Qué medidas se pueden tomar? Bueno, en este momento nosotros vamos a iniciar ya una reunión con los alcaldes y uno de los alcaldes y las comunidades indígenas de esa zona están convocadas a esta reunión. Nosotros, el reporte que tenemos de defensa civil es que esos lugares estarían virtualmente controlados, sin embargo, sí necesitan reforzar ayuda. En este momento, por ejemplo, nosotros estamos enfocados al último reporte que nos han proporcionado el día de ayer, donde se reportan 14 focos de incendio, 8 en Santa Cruz y 6 en el Ben. Estos incendios son de inicio de hace dos días, por lo tanto, están en este momento, si bien no son de magnitud, están en este momento trabajando los equipos para poder controlar. Bueno, existen equipos desplazados en la zona, pero seguramente en el transcurso del día o mañana nos van a hacer ya un informe si necesitan refuerzo para que nosotros desde defensa civil, reitero una vez más, en coordinación con los municipios afectados y los gobiernos departamentales de los dos departamentos, del Ben y de Santa Cruz, podamos brindar toda la ayuda que se requiere. Bueno, los chaqueos y quemas controladas definitivamente son un mecanismo que no está funcionando. Esperemos se realice la investigación para saber el origen de algunos de estos incendios, porque sabemos que no todos son por chaqueos y quemas controladas. También se da por focos de calor y las altas temperaturas y la sequía. Sin embargo, agradecemos por su tiempo y por supuesto estaremos pendientes de poder colaborar para socializar la información y de hecho traer mejores noticias en torno a lluvias en estos días y por supuesto la ayuda pertinente a los bomberos que están trabajando arduamente en lugares de difícil acceso. Viceministro, muchísimas gracias por su tiempo. Hasta cualquier oportunidad. Tenemos más aquí en el set.